Los directores le llaman X a ese extraño vínculo que hace y deshace parejas. La incógnita de la relación, el misterio indescifrable ese que hay de por qué nos mentimos tanto, por qué hay tanta mentira y a qué viene tanta sorpresa cuando pillas una mentira. Todo empieza con una mentira piadosa. Xavi, interpretado por Gorka Ochoa, dice a una amiga enferma terminal que siempre ha estado enamorado de ella. A partir de ahí, la mentira envuelve y enreda a todos los personajes, incluida Nerea. Un personaje que sufre en un principio, bueno y en un final, que yo creo que cae muy bien a todo el mundo, hasta que se ve la otra cara de Nerea, que es lo que más me gustó del guión. Es la segunda película que realizan juntos Pacho Tellería y Aitor Mazo. Y como en la anterior, la banda sonora es de Línguez Mendizábal, pero incluye también canciones de otros autores. Hay una de Muguruza, otra de Seamais, no sé qué me queda por ir por el camino. Luego está la canción de Nemequite Pá, que es un poco recurrente en la película todo el rato. Bárbara Guaynaga, tras presentar la gala de inauguración, está viviendo el cinema al día de este año intensamente. Formar parte del festival ya me parece un lujo, ¿no? Y si puede ser de esa manera, pues más. Y además, teniendo película, pues mucho más. Y lo único malo de este es que no puedo ver las películas que yo quisiera. Bypass estará en las salas de cine a partir del 11 de octubre.